Mequillabamba Sigue marchando, para que buscarla Vuelve al pasado, si se voltea Con su herida, sigo en tu visión Desde su oído, sigo en tu visión Sigue en tu herida, y te llorarás Sigue en tu herida, y te llorarás Son los peritos, sigo en tu visión Desde su oído, sigo en tu visión Con esa cara ¡Vamos! ¡Enrique! ¡Buena, Juacito! ¡Venria, mamá! ¡Por當然! ¡Cualquiera sería el soltero! ¡Oye eh! Signores y señores A nombre del señor Augusto Brasillo Martín Dorrado Jr. Un sermio a ustedes, Pato Majuelo ¡Muchas gracias! ¡Damos paso, Inerra y mundo! ¡Gracias, gracias, gracias! Adiós, ídolos, la caravana de moda. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Martín! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Dos temas más!